Que le levantes un tabernáculo, pero recuerda que el primero te dijo que el te edificaría a casa. Y la forma en que te edifica el, es hablándote, ministrándote, liberándote, sanando tu vida, cambiando tu manera de pensar. Hermanas, hermanas, ustedes son tremendamente valiosas, son mujeres de propósito, son mujeres que pueden cambiar el rumbo de sus hogares. Hermanos, ustedes son hombres valiosos, pero deben de tener intimidad con Él. Necesito ser íntimo. Cierre sus ojos. Padre bendito. Señor, yo te ruego que una vez más toques la vida de tus hijos y que en tu infinita misericordia los llenes de ti, Señor. Hay cosas que yo no puedo hacer. No me puedo meter en su corazón, Señor, y revelarles. Lo que sí puedo hacer es mostrarles un camino diferente. No es un camino extraño, simplemente diferente. Decirte tú eres la amada del Señor. Y Él quiere hacer su morada en ti, su habitación en ti. El lugar donde Él quiere habitar es en ti. No eches por tierra todo lo que Dios está haciendo en tu vida. No des pie atrás. Avanza. Vuelvelo a intentar. Fracasaste la primera vez, la segunda, la tercera. Siete veces cae el justo. Y el Señor lo levanta. Vuelve a levantarte. Y vuelve a intentar reconstruir el lugar donde Él quiere morar. Padre, bendigo a tu pueblo este día. Con esta palabra, y te ruego que una impartición de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, llenándolos y bendiciéndolos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y el Señor ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Si no te veo y si te vas, que es lo más probable, quiero decirte que ha sido una bendición estar estos días con ustedes. Aún me queda un culto más. Gloria a Dios. Y el próximo culto no me van a poner horario. Dios te bendiga. Enseñame tu senda es por Jehová, y andaré. Y andaré en tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser. Sentir tu presencia en mí. Enseñame tu senda es por Jehová, y andaré. Enseñame tu senda es por Jehová, en tu verdad, oh Señor. En tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser. Sentir tu presencia en mí. y vas cada día. Enseñame. Aleluya. Aleluya. Usted está recibiendo.